Bueno, hemos llegado acá a la construcción, donde el buque original, y hemos visto que hay bloques ya acá en el sitio, pero el maestro llegó temprano, nos dijo este día, ¿qué pasó maestro? Llegó temprano, me dice, a su trabajo, pero no pudo aprovechar el día. Sí, yo llegué de mañana a las 7 de la mañana acá, y entonces resulta que no había bloques para trabajar, entonces yo me tuve que ir a hacer otro trabajo porque no podía perder mi día. Yo venía con buenas intenciones de trabajar, así como vine ayer tarde a trabajar. Entonces, pues la realidad, yo no podía perder mi día, yo me tuve que ir a realizar otro trabajo. No había bloque para trabajar, y así que, por eso estamos. Ahorita tarde vine, pero él no está, no se encuentra ahí. Anda haciendo de repente algunos mandados por ahí, y entonces el bloque hasta hace poco lo trajeron, ahorita a las 3 trajeron el bloque, ahorita entonces no podemos trabajar así. Vamos a empezar hasta mañana a las 7 de la mañana. O sea, este día se pierde prácticamente, sí. Se perdió este día, sí, pero bien. No podemos hacer nada más que conformarlos. Conformarlos, sí, conformarlos, sí. Bueno, vale que usted tenía, en este caso, otras cosas que hacer, y para usted no perdió el día, sin embargo, siempre se siente como que en algo se falló. Sí, sí, pero la culpa tampoco no fue de Moncho, de aquí del jefe, sino que del dueño de la bloquera, porque los bloques estaban muy tiernos, entonces en la jala del bloque se iba a desvechinar todo el bloque, entonces no se podía legalmente poner a perder el material. El material hay que aprovecharlo. Sí, no se puede desvechinar el bloque porque después cuesta pegarlo, cuesta pegarlo, queda feo, el bloque queda feo en la pegada, entonces por eso tuvimos que hacer espera mejor, sí, para el mediodía. Y el bloque sí, que no lo trajeron, hasta el señor este no lo trajo el bloque. Tuvieron que pedir a otro bloqueo, sí. Y vino ahorita a las tres cuando ya es hora de salir, fuera de salida. Bueno, así es de que, amigo, le agradecemos mucho, ¿verdad?, que nos haya atendido, pues entonces se regresa, porque a esta hora quería hacer algún avance, sin embargo, pues me dice que no esté el amigo que le estaría sirviendo como ayudante, entonces no está él, no se puede... No, ahorita no se puede hacer nada, no se puede trabajar. O sea, yo lo podía hacer, pero a mí me gusta que esté el jefe viendo qué es lo que se está haciendo y cómo se va a hacer. Más en el caso que él es el que está dirigiendo de cómo es que quiere su obra. Sí, correcto, sí, porque sabemos de que, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero de repente yo tengo que pedirle opinión a él, porque yo soy una persona muy delicada también, no quiero que él me va a reclamar algo que esté malo para él, aunque yo esté haciendo las cosas buenas. Él me puede decir que está mal o tal cosa, entonces yo tengo que... Me voy a delicar, pues, me voy a poner delicado, entonces yo soy delicado. Sí, así es. Sí, me voy a poner mal, entonces, lo malo he entendido a tiempo, es mejor verlos antes y no después. Los errores se corrigen antes y no después, sí. Bueno, pues amigos, gracias, ¿verdad?, por habernos atendido y mañana, si Dios lo permite, será otro día. Pues se tuvieron que pedir bloques a otra bloquera y acá están los que se trajeron de donde supuestamente el amigo tenía ya hecho un convenio o un pago adelantado. Se le dañaron varios, me están manifestando porque como que los habían recién hecho y algunos, pues, se dañaron, se desvichinaron. Eso hay algún grado de dificultad, pues, para trabajar con ellos. Temprano, pues, como que no se podía, estaban verdes. Y en estos momentos, pues, de hoy día, sábado, la obra, pues, ya está con el cuadro ya más amplio, vea usted, aquí puede ver, puede apreciar, ya el cuadro se aprecia más grande. Ya se puede ver lo que aumentó de la casita de lámina. Ahí se puede ver, hay, hay un importante, una importante ampliación. Ahí se puede ver, aquí estamos mostrándole de este costado como, como se ve. Y ahora, de este otro costado, le mostramos el avance que tuvo ya con la ampliación de, de 100 bloques más. Así está. Bueno, así está la construcción de la casa de mi amigo, el buque original. Para mañana, domingo, parece que va a venir el maestro, dice, a trabajar. Entonces, veremos cómo queda el avance. Hoy, supuestamente, hubiesen quedado unos 150 bloques pegados, pero dado al atraso del día, con el bloque verde, pues, no se pudo hacer ningún avance. En estos momentos, el amigo, pues, como que anda haciendo algunas diligencias de algunos amigos que le han puesto algún recurso y que, entonces, anda recogiéndolos. Mire, con un sol preciosísimo, en esta tarde de sábado, fin de semana, le decimos, Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, en todas partes. Un amigo y servidor, Rine Rodríguez. Hasta una próxima.